Hola, querida gente. Les habla de su amigo Carlos Villagrán. Ustedes me conocen como Quija. Voy a bailar para allá, para acá, para acá. Y tengo unos pasos, pero qué pasos. Así que, por favor, vean mis sueños bailar. Y si sí lo hacen, se me simpatizan. Hola, me llamo Stephanie Stevenson y soy bailarina profesional. Tengo el honor de bailar con el señor Carlos Villagrán. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenido a la segunda temporada de mis sueños bailar. ¿Y tú quién eres? Yo me llamo Stephanie y voy a ser su pareja de baile. Ustedes me conocen toda la vida, para ser exactos 41 años, haciendo a Kiko. Y de repente me hablan a mí, tienes que bailarle con los ojos. Y van a ver qué clase de baile. Para mí es un honor, un placer. Entro a todos los ensayos con una sonrisa en la cara, porque él transmite una alegría increíble. Por favor, toma en serio las cosas. Querido público. Así he dejado, así he dejado, cállate, que me desesperes.